La repercusión que ha tenido el tema a lo largo de la historia de la música ha sido extensa y variada. La canción ha sido versionada por artistas de la talla de Elton John, Bruce Springsteen, Jerry B. Lewis y Miranda Lambert, utilizada en películas para promocionar series de televisión y algún que otro videojuego. Estás en la sintonía de Studio 54 Podcast, un podcast cada 15 días de tu música favorita, la mejor selección musical que puedas imaginar. No siempre hay que remontarse a épocas pasadas para reconocer himnos en la música. Una de las formaciones encargadas de que esto no ocurra es la británica News, con este Up Pricing, escrita por su líder, Matthews Bellamy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video The White Stripes es un claro ejemplo de ello The White Stripes 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 Tal fue la sorpresa por parte de los medios que no tardaron en firmar por Epic Records e irse a Phoenix Arizona a grabar allí este tema que se convertiría en otro himno. Estoy hablando de la formación Kongos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El álbum de debut de la banda Lunatic se lanzó en el 2011 y este Kong With Me Now fue utilizado en el trailer oficial de la película Holy Motors. ¡Suscríbete al canal! Si algún artista es capaz de convertir un riff de guitarra en himno, ese es Marnoffler. Lo hizo con este Money for Nothing en 1985. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video